¡Suscríbete al canal! Cuero, piel y metal, carmín y jarón Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Cada lágrima de hambre, el más puro néctar Nada más dulce que el deseo en cadenas Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más se pide y se vive Canción animal Canción animal No me sirven las palabras que mires mejor Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más se pide y se vive Canción animal Canción animal No me sirven las palabras que mires mejor Más se pide y se vive Más se pide y se vive Canción animal Canción animal No me sirven las palabras que mires mejor No me sirven las palabras que mires mejor Una actuación impecable.